Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Silvina Castillo, soy artista, astróloga y educadora. Y sí, este es mi primer podcast, así que estoy súper emocionada al respecto, siguiendo un consejo que me dieron hace dos años. Nada más y nada menos que me demoré dos años. Pues les voy a contar un poco de esa historia como para hacer un ambiente más cálido y con algo más de mí. Hace precisamente dos años, todavía en pandemia, pues conozco esta famosa aplicación llamada Clubhouse, donde uno se comunica con otras personas y crea salas como si fuera un programa de radio, ¿no? Fue un gran y enorme ejercicio para mí para esto, para lograr comunicarme de manera orgánica. Y allí conocí muchísimas personas de muchas ramas muy interesantes. Y recuerdo a esta mujer increíble, músico, súper talentosa y artista también. Y me decía, Silvina, tienes que hacer tus podcasts de arte. Yo quisiera escucharlos, la verdad, no he escuchado a ninguna otra persona que se exprese de esa manera. Pues bueno, ¿será que mi querida Palomita no ha escuchado muchos podcasts sobre artes visuales y artes plásticas? Porque me imagino que debe haber por allí podcasts sobre historia del arte o sobre algunos artistas hablando de su obra. No lo sé, realmente no he buscado, pero sí me he movido por otras redes, por YouTube, por ejemplo. Y pues bueno, y así es como llegué aquí en este momento. Así que en este canal me van a escuchar hablando de mis dos pasiones, las artes y por supuesto la astrología. Y van a decir, ¿cómo es posible que una persona combine eso? Pues yo lo combino y esa soy yo, así mismo. Y actualmente estoy reflejando pues mi trabajo artístico. Retomé la temática de la ilustración y estoy jugando con esto de representar, no. Sol, luna y ascendente de las personas según mi visión y créanme que me estoy divirtiendo mucho. Me siento muy contenta por poder precisamente llegar a combinar ambas cosas. Pero no quiero hoy hablarles de mi trabajo específicamente. Quiero compartirles algo más. Quiero compartirles mi visión del arte y de lo que para mí significa el arte. Para mí, ante todo, el arte es una herramienta que permite al ser humano expresarse. Y mediante esa expresión, que la propia persona encuentre su autenticidad y su coherencia. Es un arma, podría decirse arma, también es un arma y es una herramienta muy, muy poderosa. Y siempre, cuando llego a esta conclusión, que por ahora en este momento de mi vida sigue siendo lo mismo, digo, será por esta razón que no se le da tanto espacio en el currículo escolar, en la sociedad de las artes. Porque realmente qué poderosos seríamos si comprendiéramos el real y profundo significado de las artes y lo que significa darle a tu vida la práctica del arte, ¿no? O sea, darte el permiso de expresarte y ser auténtico. Y es súper importante y fundamental. No es algo superficial, no es algo que, ni tampoco que pertenezca a unos pocos o que sea parte de una élite. Cualquier persona puede expresarse. Y para la expresión no hay técnica perfecta. La técnica en el campo de, por ejemplo, de las artes visuales surge, por supuesto, cuando se estructura la asignatura, ¿no? Cuando se pretende crear un programa, pasos a seguir para alcanzar objetivos. Pero eso no determina que tu dibujo, que tu pintura, que tu escultura no esté hablando de una auténtica expresión. Y que el arte no haya logrado su objetivo allí contigo. Si esa pieza estaría en un museo, si esa pieza se vendería. Esos ya son otros temas que no tienen que impedirte que tú puedas disfrutar y hacer arte. Y sobre todo explorarla y explorarte. Porque ese es el objetivo. Cuando uno está dibujando o pintando, no queda otra que ir a ti mismo. Y llegar a ese momento de paz y de tranquilidad en donde 5 minutos, que era tu intención, se volvieron 3 horas. Cuando logras eso, es porque realmente estás haciendo contacto con la auténtica expresión. Estás en tu espacio, en tu ser, en tu esencia. Y no quiero que esto suene trillado, pero es que realmente pasa. También, voy a ser honesta, sucede lo opuesto. Sucede lo opuesto que es la gran barrera o el gran miedo también incluso a la hoja en blanco. Lo he escuchado llamar así, que cuando empiezas y adviertes a todo el mundo yo no sé dibujar o yo dibujo como un niño, como si eso fuera algo peyorativo. Y siempre les digo a mis alumnos o a las personas que asisten a mis salas, todo el mundo sabe dibujar. Todo el mundo toma un pedazo de algo, de carbón, de lápiz, de lo que fuera de ladrillo y hace una marca. Ya está dibujando, ya está pintando, ya se está expresando. Que tenga o no el conocimiento de una técnica ya es otra cosa. Eso es otro tema. Pero sí, una persona puede disfrutar del dibujo y de la pintura. Puede encontrar diferentes caminos y recursos para expresarse por medio de diversas técnicas, por supuesto. y encontrarse a sí mismo. Lo que sucede también es que uno en ese proceso pues se vuelve vulnerable, ¿no? Porque le muestras al mundo lo que tú eres y te muestras a ti mismo lo que tú eres. Te muestras que cometes errores. También puedes mostrarte cómo a pesar del error puedes continuar hasta llegar a un punto en que tú te sientas bien con el resultado de lo que estás haciendo. Es como si el ser se proyectara y se plasmara en otro, en un espacio plano, ¿no? En un canvas, en una hoja. Y también a veces, no voy a ser ilusa, este proceso duele y genera mucho odio porque inmediatamente empieza la cabeza, el mental a surgir y a hablar diálogos y a juzgarse a sí mismo, ¿no? Está horrible, está mal, no lo hiciste bien. Mira qué horrible quedó. Eso también sucede. Y sucede el gran miedo de que los otros se van a enterar de eso. Pero una vez atraviesas ese miedo, puedes llegar al punto del que te comenté antes. De decir, wow, es hermoso, me siento en mí y me estoy aceptando y me estoy amando y me gusta y juego y me divierto y me río y el tiempo pasó y fui yo y soy yo. Y eso es uno de, creo que de los principios originarios del arte. O sea, si yo tuviera que decir cuál es la primera regla para las personas que les encanta poner todo en reglas o el primer principio, pues expresarte de manera auténtica, ser tú mismo frente a un lienzo, frente a un papel y dibujar y dibujar y pintar. Sin planear. Sin planear. Simplemente crear. Empezar así, como hacen los niños, es lo más sanador y lo más liberador que uno puede hacer. Y por supuesto, luego eventualmente, si pasa que quieres aprender más y quieres adquirir más herramientas para tu expresión, pues te lanzas, te inscribes en algún curso, tomas clases y te empiezas a formar. Y por supuesto, te lo empiezas a tomar bien en serio. Y ahí empieza la otra fase, la fase de la disciplina, la fase de aprender técnicas, la fase de trabajar mucho y de llegar a ese punto en que continúes siendo honesto y que esa honestidad creativa se vaya transformando y reinventando a sí misma para que uno se vaya maravillando a sí mismo. Y lograr conectar con otros, porque esa también es la otra función del arte, conectar. El arte comunica, está comunicando al mundo externo cómo me siento. Y una vez fuera adquiere vida y se conecta y se comunica con otras personas, el espectador. Y en el espectador vuelve a re-significarse y adquirir otros mensajes y otro diálogo. No hay nada que comunique más que mil palabras que una imagen. Y ya se me está anotando la voz apasionada porque me estoy emocionando. Mi invitación es a que dibujen, a que pinten, a que creen. Y pues, por supuesto, me pueden contactar para recibir más apoyo, más empuje y más valor, si ese fuera el caso. Pero creanme que todo eso está dentro de ustedes. So, voy a cerrar de esta manera mi primer podcast. Y por lo visto fue muy dado al arte. Veremos qué es lo que pasa en el siguiente, mi gente bella. Un beso enorme. Bye, bye. Un beso enorme.